Lee Pro-Language Institute presenta su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituccio. Este programa llega a ustedes como un aporte al desarrollo cultural de nuestra comunidad latina en Estados Unidos y el mundo por Lee Pro-Language Institute, la llave del éxito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituccio. Gracias por estar con nosotros hoy. And well, today we have lesson number four. In lesson four, we are going to learn how to build sentences in future tense with Will. Now, please let me introduce the vocabulary. Y bien, en la lección de hoy, la lección número cuatro, vamos a aprender a construir oraciones en futuro con Will. Por favor, permítanme introducir el vocabulario. Now, lesson number four, vocabulary, lesson four. Begin. Begin. Begin, comenzar o empezar. For example, I can say, I begin class at 6 o'clock p.m. every day. Yo comienzo clase a las 6 en punto p.m. todos los días. Listen and repeat after me. I begin class at 6 o'clock p.m. every day. Excellent. Very good. Now, we have end. End is finalizar. Finalizar. The movie ended very sadly. La película finalizó muy tristemente. We have number three. Arrive. Arrive. Arrive is llegar. We can say, for example, what time will the train arrive? What time will the train arrive? ¿A qué hora llegará el tren? Then we have number four. We have return. Return. Regresar o retornar. I returned the book to the library. Yo regresé el libro a la biblioteca. Listen and repeat after me. I returned the book to the library. Excellent. Yo regresé o retorné el libro a la biblioteca. We have number five. Grow up. Grow up. Grow up. Crecer. I can say, for example, I grew up. I grew up in New York. Yo crecí en New York. You can say, I grew up in Costa Rica. I grew up in China. I grew up in Chile. So, we have now number six. Get married. Get married. I will get married next week. Yo me casaré la próxima semana. Listen and repeat after me. I will get married next week. Excellent. Yo me casaré la próxima semana. Then we have name. Name. Name es nombre. Pero aquí, name es un verbo. El verbo nombrar o dar nombre a alguien. Por ejemplo, si mi esposa está embarazada y yo no sé si el bebé es varón o hembra, yo puedo decir, If it is a girl, I will name her, I will name her Stephanie. Listen and repeat. If my wife has a girl, I will name her Stephanie. I will name my baby Stephanie. Repeat after me. I will name my baby Stephanie. Yo nombraré a mi hija Stephanie. Ahora, si mi esposa tiene un baby, un varón, yo digo, I will name him Peter. I will name him Peter. Yo lo nombraré o le llamaré Peter. Now, number eight. Move. Move es mudarse. I will move to Los Angeles next week. Repeat after me. I will move to L.A. next week. Excellent. Very good. Then we have safety glasses. Safety glasses. Lentes de seguridad. Put on your safety glasses. Póngase los lentes de seguridad. Warning. Warning es advertencia. Un anuncio de advertencia sería warning. Okay. Now, as you can see, this is the vocabulary for lesson number four. Como usted puede ver, este es el vocabulario para la lección número cuatro. So, vamos ahora a nuestro primer bloque de gramática para esta lección. Now, we have will. We use will to make or build sentences in future things. Usamos a will para construir oraciones en futuro. Por ejemplo, yo puedo decir, I will swim tomorrow. Listen and repeat. I will swim tomorrow. Excellent. I will swim tomorrow. Yo nadaré mañana. Now, you will swim tomorrow. Now, you will swim tomorrow. Usted nadará mañana. He will swim tomorrow. Él nadará mañana. She will swim tomorrow. Ella nadará mañana. It will swim tomorrow. Este nadará mañana. We will swim tomorrow. Nosotros nadaremos mañana. You will swim tomorrow. You will swim tomorrow. They will swim tomorrow. They will swim tomorrow. They will swim tomorrow tomorrow. Excellent. So, como usted puede ver, es muy fácil construir oraciones en futuro con will. As you can see, it is very easy to build sentences in future things with will. Now, it is your turn. It is your turn to build sentences using will. Ahora es su chance, su oportunidad de que usted me construya oraciones con will. Así que, por ejemplo, le voy a dar este modelo. ¿Ok? I will swim tomorrow. Yo nadaré mañana. Excelente. Donde está swim, cambie a swim por otro verbo. En lugar de swim, usted puede decir, I will dance tomorrow. Yo bailaré mañana. En lugar de dance, puede cambiar a dance y poner cook. I will cook tomorrow. Así que, construya en casa sus oraciones. Cambie solamente el verbo que tengo en mi oración. Cambie a swim por cualquier otro verbo que usted conozca y lo estará convirtiendo la oración en una nueva oración en futuro. Así que, mientras ustedes van haciendo eso, permítame decirle que las inscripciones están abiertas en Blee Broad Language Institute. Llámenos al teléfono que aparece en la pantalla de su televisor para que se inscriba hoy mismo. Somos una escuela norteamericana con sus oficinas centrales en New Jersey, en el estado de New Jersey. Y nosotros tenemos un programa diseñado para que usted en 12 meses domine el inglés. Son dos horas diarias de lunes a jueves a través de Zoom. No importa en qué país usted se encuentra. No importa en qué rincón del mundo usted se encuentra. Usted puede aprender inglés en los Estados Unidos sin la necesidad de tener que viajar hasta acá. Llámenos al teléfono que está en la pantalla de su televisor. Si nos llama desde otro país fuera de Estados Unidos, a ese número que usted ve en la pantalla, póngale antes de él, póngale el signo de más, más el uno, para que pueda llamarnos a través de WhatsApp. También puede visitar nuestra página web para que se inscriba a través de ella. Así que espero que ya hayan construido sus oraciones y vamos ahora a construir oraciones con you. Por ejemplo, you. You will swim tomorrow. Usted nadará mañana. A ver. You will swim tomorrow. Usted nadará mañana. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que yo haré mañana? Donde está swim, usted pone cualquier otro verbo. Usted dice, you will dance tomorrow. Usted bailará mañana. En lugar de dance, puede poner también el verbo cook. You will cook tomorrow. Usted cocinará mañana. What do you think I will do tomorrow? ¿Qué usted cree que yo haré mañana? A ver, construya sus oraciones. También dígale a su compañero que está al lado suyo en casa. Dígale, you will dance tomorrow. You will cook tomorrow. Dígale a su compañero lo que usted cree que su compañero hará mañana. ¿Ok? Así que vamos entonces ahora con el pronombre he, con él. He will swim tomorrow. Él nadará mañana. Él nadará mañana. Dígame acerca de su padre. What will your father do tomorrow? ¿Qué hará su padre mañana? Todo lo que tiene que hacer es, donde está swim, cambie a swim por otro verbo. Por ejemplo, usted puede decirme, he will dance tomorrow. Él bailará mañana. He will cook tomorrow. Él cocinará mañana. Dígame acerca de su padre o de su hermano. ¿Qué hará su padre mañana? ¿Qué hará su hermano mañana? What will your father do tomorrow? What will your brother do tomorrow? Tell me. Come on. Tell me. Muy bien. Excelente. Magnífico. Ahora, vamos con el pronombre she. She will swim tomorrow. Ella nadará mañana. She will swim tomorrow. Excelente. Ella nadará mañana. Entonces, dígame ahora lo que usted cree que su madre hará mañana. Donde dice swim, cambie a swim por cualquier otro verbo. Usted puede decir, usted puede decir, she will dance tomorrow. Ella bailará mañana. O usted puede decir, she will cook tomorrow. Ella cocinará mañana. A ver, cuénteme sobre su madre. Dígame lo que su madre hará mañana. Entonces, también puede usted decirle a su compañero acerca de su hermana. She will swim tomorrow. Ella nadará mañana. Y bien, pues como ustedes pueden ver, es muy fácil, es muy sencillo. Vamos con el pronombre it. It. It will swim tomorrow. Este nadará mañana. Este nadará mañana. Pero también podemos, en lugar de nadará, podemos decir, por ejemplo, it will rain tomorrow. Lloverá mañana. Lloverá mañana. Repeat after me. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. ¿Y cómo diría usted que nevará mañana? Aquí tiene. It will snow tomorrow. Nevará mañana. ¿Y cómo diría usted que estará caliente mañana? Aquí está. It will be hot tomorrow. Estará caliente mañana. Now, we have the pronoun we. Ahora tenemos el pronombre nosotros. We. So, we will swim tomorrow. Nosotros nadaremos mañana. Por ejemplo, yo les digo a ustedes acerca de mi esposa y yo. Okay. We will swim tomorrow. Pero, nosotros, nosotros nadaremos mañana. Dígame usted, ¿qué harán usted y su amigo? O usted y la persona que está al lado suyo. Dígame lo que ustedes harán mañana. Usted va a decir, donde está swim, ponga cualquier otro verbo. Por ejemplo, donde está swim, usted podría decir, we will dance tomorrow. Nosotros bailaremos mañana. O usted puede decir, we will cook tomorrow. Nosotros cocinaremos mañana. Es muy sencillo. Practiquen ahí en casita. Y vamos ahora con el pronombre you. Ustedes. You. Ustedes. So, you will swim tomorrow. Ustedes. Ustedes nadarán mañana. Ahora, díganme ustedes a mí lo que ustedes creen que mi esposa y yo haremos mañana. A ver. Díganme lo que ustedes creen que mi esposa y yo haremos mañana. Cuéntenme. Donde dice swim, usted va a cambiar a swim. Va a cambiar a swim por dance. Por ejemplo, you will dance tomorrow. Ustedes bailarán mañana. También puede cambiar a swim por cook. You will cook tomorrow. Ustedes cocinarán mañana. Excelente. Magnífico. Pues bien, vamos a ver. Vamos con el pronombre they. Ellos. They will swim tomorrow. Ellos nadarán mañana. Ellos. Ahora, díganme usted sobre sus padres. Díganme ellos. Sus padres son ellos, ¿verdad? Díganme lo que sus padres harán mañana. Entonces, donde está swim, cámbiame a swim por cualquier otro verbo. Por ejemplo, usted podría cambiar a swim por el verbo dance. They will dance tomorrow. Ellos bailarán mañana. O usted podría decir, they will cook tomorrow. Ellos cocinarán mañana. Como usted puede ver, es muy sencillo construir oraciones en futuro con Will. Es muy fácil. Así que vamos a continuación al siguiente ejercicio. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo, o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Muy bien. Valentina, ¿cómo fue tu semana? Tengo divertido. Fui a la piscina. Excelente. ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Tengo un poco de agua. ¡Guau! ¡Excelente! Dos horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. BLI, Broad Language Institute, somos la llave del éxito. Now, how do we make the contraction with will? ¿Cómo hacemos la contracción con will? Vamos a ver, aquí dice, I will swim. Yo nadaré. Para hacer la contracción, yo le corto, borro, elimino la W y la I, y donde estaba la W y la I, coloco un apóstrofe. Ese apóstrofe indica que esas dos letras fueron eliminadas. Entonces digo, I'll swim tomorrow. Repita después de mí, I'll swim tomorrow. Excellent. Now, you will swim tomorrow. ¿Usted nadará mañana? Una vez más, para la contracción, elimino la W y la I, y coloco un apóstrofe. El apóstrofe indica que la W y la I fueron eliminadas. Decimos, you will swim tomorrow. He will swim tomorrow. Él nadará mañana. Entonces la contracción sería, he'll swim tomorrow. Él nadará mañana. She will swim tomorrow. La contracción sería, she'll swim tomorrow. Ella nadará mañana. It will swim tomorrow. Este nadará mañana. It'll swim tomorrow. Este nadará mañana. We will swim tomorrow. Nosotros nadaremos mañana. We'll swim tomorrow. Nosotros nadaremos mañana. You will swim tomorrow. Ustedes nadarán mañana. Ustedes nadarán mañana. Ustedes nadarán mañana. Ustedes nadarán mañana. They will swim tomorrow. They'll swim tomorrow. Excelente. Magnífico. Como ustedes pueden ver, ya ustedes saben cómo hacer la contracción con el modal auxiliar will. Así que vamos a la siguiente práctica. Vamos a practicar las siguientes conversaciones. Pero antes de que practiquemos las conversaciones que vienen a continuación, vamos a ver cómo nosotros convertimos una oración afirmativa en interrogativa. Por ejemplo, aquí dice, you will swim tomorrow. Usted nadará mañana. ¿Cómo convertimos esa oración en interrogativa? Bien, el will lo vamos a colocar antes de you. Entonces decimos, will you swim tomorrow? ¿Nadará usted mañana? Entonces tenemos aquí la siguiente oración. He will swim tomorrow. Él nadará mañana. Esa oración es afirmativa. ¿Cómo la convertimos en interrogativa? Colocamos el will ante the he, ante del sujeto. Decimos, will he swim tomorrow? ¿Nadará él mañana? Tenemos aquí, she will swim tomorrow. Ella nadará mañana. ¿Cómo la convertimos en pregunta? Colocamos a will antes de she y decimos, will she swim tomorrow? Así que todo lo que tenemos que hacer es, sea cual sea el pronombre que estemos usando en la oración, para convertirla en pregunta, colocamos el will antes del sujeto pronombre. Así que vamos a la siguiente práctica de conversaciones. Para poner en práctica, valga la redundancia, la dos gramática que acabo de explicarle. La de contracción y la gramática de construir preguntas. Así que vamos a ver estas conversaciones. Now, listen to the first conversation. Begin conversation number one, Jessica. Will the train arrive soon? Yes, it will. It'll arrive in a few minutes. Now, you can reproduce the conversation. For example, Jessica asked me conversation number two. Number one on the list. The first one on the list. Will the game begin soon? Will the game begin soon? ¿Comenzará el juego pronto? Yes, it will. It will begin in a few minutes. Sí, este sí. Este comenzará en unos pocos minutos. Now, number two, Jessica. Will Mrs. Lopez return soon? ¿Regresará la señora López pronto? Yes, she will. She will return in a few minutes. Now, number three. Will you be ready soon? ¿Estará usted listo pronto? Entonces, yo puedo decir, yes, I will. I will be ready in a few minutes. Pero en la forma corta, yo voy a eliminar la W y la I y voy a dejar nada más la doble L. Digo, yes, I will. I'll be ready in a few minutes. Repeat after me. Yes, I will. I'll be ready in a few minutes. Excellent. Very good. Now, conversation number four. Will the guests be here soon? Will the guests be here soon? ¿Estarán los invitados aquí pronto? Los invitados está en plural. Por ejemplo, por eso yo voy a decir they. Yes, they will. Sí, ellos sí. They will be here in a few minutes. Ellos estarán aquí en unos pocos minutos. Pero aquí yo puedo usar la contracción de will, eliminar la W y la I, y poner un apóstrofe y solamente escribir la dos L. Entonces yo digo, yes, they will. They'll be here in a few minutes. Repita después de mí. Yes, they will. They'll be here in a few minutes. Excellent. Very good. Now, conversation number five. Will your brother get home soon? ¿Llegará su hermano a la casa pronto? Mi hermano sería he. Digo, yes, he will. C-L-C. He will get home in a few minutes. Él llegará a la casa en unos pocos minutos. Pero yo puedo también usar la contracción. Y decir, yes, he will. He'll get home in a few minutes. Repeat after me. Yes, he will. He'll get home in a few minutes. Excellent. Would you be back soon? ¿Estará usted de regreso pronto? Yes, I will. Si es singular. Recuerde que you puede ser singular y puede ser plural. Si preguntan, will you be back soon? ¿Estará usted de regreso pronto? La respuesta va a ser, yes, I will. Pero cuando la pregunta es a dos o más personas, will you be back soon? Entonces, la respuesta va a ser, la pregunta quiere decir, ¿Estarán ustedes de regreso pronto? Así que vamos a asumir que esta pregunta, la número seis, es en plural. Will you be back soon? ¿Estarán ustedes de regreso pronto? Entonces, vamos a contestar con we. Yes, we will. Si, nosotros sí. We will be back in a few minutes. Nosotros estaremos de regreso en unos pocos minutos. Entonces, vamos a usar la contracción. Eliminamos la W y la I y dejamos la LL. Decimos, yes, we will. We'll be back in a few minutes. Si, nosotros sí. Nosotros estaremos de regreso en unos pocos minutos. Vamos entonces a la número siete. ¿Terminará la tormenta pronto? Tormenta no es persona. Tormenta es una cosa. Por eso vamos a usar el pronombre it. Yes, it will. Si, esta sí. It will end in a few minutes. Si, esta sí. Esta terminará en unos pocos minutos. Pero aquí usamos la contracción. Vamos a eliminar la W y la I. Ponemos el apóstrofe y dejamos la dos L. Decimos, yes, it will. Si, esta sí. It'll end in a few minutes. Esta terminará en unos pocos minutos. Pues bien, hasta aquí estas conversaciones. Vamos ahora a ver una pausa comercial y regresamos en breve. And now it's time to learn how to build negative sentences in future with Will. Ahora es tiempo de aprender a construir oraciones negativas con Will. Veamos, yo puedo decir, I will not swim tomorrow. Yo no nadaré mañana. Repita después de mí, I will not swim tomorrow. Excelente. Ahora, la contracción del negativo se dice así, I won't swim tomorrow. Yo no nadaré mañana. Vamos con el segundo pronombre. You will not swim tomorrow. Usted no nadará mañana. La contracción sería, you won't swim tomorrow. Usted no nadará mañana. He will not swim tomorrow. Él no nadará mañana. He won't swim tomorrow. He won't swim tomorrow. Él no nadará mañana. It will not swim tomorrow. Este no nadará mañana. Y la contracción sería, it won't swim tomorrow. Este no nadará mañana. We will not swim tomorrow. Nosotros no nadaremos mañana. We won't swim tomorrow. Nosotros no nadaremos mañana. En plural, you. You will not swim tomorrow. Ustedes no nadarán mañana. You won't swim tomorrow. Ustedes no nadarán mañana. They will not swim tomorrow. Ellos no nadarán mañana. La contracción sería, they won't swim tomorrow. Ellos no nadarán mañana. Como usted puede ver, es muy fácil construir oraciones negativas en futuro con will. Vamos ahora a la siguiente conversación. A ver si Jessica está lista para la primera conversación en la cual usaremos negativo. Pregúnteme, Jessica, el modelo. Do you think it will rain tomorrow? ¿Cree usted que lloverá mañana? Y yo le contesto. Maybe it will. And maybe it won't. We'll just have to wait and see. Quizás sí, quizás no. Tendremos que esperar y ver. Vamos a repetir después de mí. Do you think it will rain tomorrow? ¿Cree usted que lloverá mañana? Maybe it will. And maybe it won't. We'll just have to wait and see. Excellent. Now, can you ask me number one, Jessica? Do you think Mr. Lee will give us a test tomorrow? ¿Cree usted que el señor Lee nos dará un examen mañana? Maybe he will. And maybe he won't. We'll just have to wait and see. Quizás el sí, quizás no. Solo tendremos que esperar y ver. Repita después de mí. Do you think Mr. Lee will give us a test tomorrow? Maybe he will. And maybe he won't. We'll just have to wait and see. Excellent. Vamos a ver Jessica con la número dos. Do you think your daughter will get married soon? ¿Cree usted que su hija se casará pronto? Maybe she will. And maybe she won't. We'll just have to wait and see. Quizás sí, quizás no. Solo tendremos que esperar y ver. Repita después de mí. Do you think your daughter will get married soon? Maybe she will. And maybe she won't. We'll just have to wait and see. Now Jessica, let's do number three. Do you think your parents will move to Florida? ¿Cree usted que sus padres se mudarán a Florida? Maybe they will. And maybe they won't. We'll just have to wait and see. Quizás sí, quizás no. Solo tendremos que esperar y ver. Repita después de mí. Do you think your parents will move to Florida? Maybe they will. And maybe they won't. We'll just have to wait and see. Now I have a question for you. Let me ask you this question. Do you think your mother will cook spaghetti tomorrow? Do you think your mother will cook spaghetti tomorrow? A ver, contésteme usando el formato que tenemos en la pantalla. Excelente. Excelente. Yes. Maybe she will. And maybe she won't. We'll have to wait and see. Maybe she will. And maybe she won't. We'll just have to wait and see. Now, let me ask you another question. This time, I'm going to ask you about your father. Do you think your father will wash the car tomorrow? Do you think your father will wash the car tomorrow? ¿Cree usted que su padre lavará el carro mañana? A ver, contésteme usando el formato de este ejercicio. Excelente. Very good. Maybe he will. And maybe he won't. We'll just have to wait and see. Excelente. Very good. Now, I'm going to ask you about your parents. Ahora le voy a preguntar sobre sus padres. Los dos juntos. Para que me use el pronombre they. Hey, do you think your parents will arrive tomorrow? ¿Cree usted que sus padres llegarán mañana? A ver, contésteme usando el formato. Excellent. Yes. Maybe they will. And maybe they won't. We'll just have to wait and see. Quizás sí, quizás no. Tendremos solo que esperar y ver. Bueno, así que le voy a hacer una última pregunta. Ahora le voy a preguntar sobre el weather, el clima, el pronóstico del tiempo. Do you think it'll be hot tomorrow? ¿Cree usted que estará caliente mañana? Me va a usar el pronombre it. Excelente. Magnífico. Maybe it will. And maybe it won't. We'll just have to wait and see. Quizás sí, quizás no. Solo tendremos que esperar y ver. Pues bien, como ustedes pueden ver, es muy fácil construir preguntas y oraciones positivas y negativas con will. When we talk about the future, if we are sure about the future action that we are going to do, we use will. For example, I will fly to Chile tomorrow. Yo volaré a Chile mañana. But if we are not very sure, then instead of will, we use might. Pero si no estamos muy seguros, en lugar de will, usamos a might. Permítame explicarle en español. Cuando nosotros hablamos del futuro, si nosotros estamos seguros de esa acción futura que vamos a hacer, usamos a will. Por ejemplo, I will fly to Chile tomorrow. Yo volaré a Chile mañana. En esa oración, yo uso will porque estoy seguro que lo haré. Pero cuando no estamos seguros de esa acción futura, en lugar de will, usamos a might. Podría. Por ejemplo, si yo no estoy seguro de que volaré a Chile mañana, yo digo, I might fly to Chile tomorrow. Yo podría volar a Chile mañana. Puede que vuela a Chile mañana. Es una posibilidad. Así que, cuando hablamos de un futuro que es simplemente una posibilidad, usamos a might en lugar de will. Por ejemplo, repita después de mí. I might swim tomorrow. Yo podría nadar mañana. You might swim tomorrow. Usted podría nadar mañana. He might swim tomorrow. Él podría nadar mañana. She might swim tomorrow. Ella podría nadar mañana. It might swim tomorrow. Este podría nadar mañana. We might swim tomorrow. Nosotros podríamos nadar mañana. You might swim tomorrow. Ustedes podrían nadar mañana. They might swim tomorrow. Ellos podrían nadar mañana. Now, it's time to practice this conversation. Jessica, conversation, the model. Let's do the model first. When are you going to clean your apartment? ¿Cuándo va usted a limpiar su apartamento? I don't know. I might clean it next week. Or I might clean it next month. I really can't decide. When are you going to clean it next week? When are you going to clean it next month? I really can't decide. Now, number two, Jessica. When are you going to go? I'm sorry. Where are you going to go for your vacations? I don't know. I might go to China. Or I might go to Japan. I really can't decide. Vamos, repita después de mí. Where are you going to go for your vacation? ¿A dónde va usted a ir para sus vacaciones? I don't know. I might go to China. Or I might go to Japan. I really can't decide. Excelente. Magnífico. Now, next one, Jessica. What's he going to make for dinner tonight? ¿Qué va él a hacer para la cena esta noche? He doesn't know. He might make tacos. Or he might make sandwiches. He really can't decide. Repita después de mí. What's he going to make for dinner tonight? ¿Qué va él a hacer para la cena esta noche? He doesn't know. Él no sabe. He might make tacos. ¿Él podría hacer tacos? Or he might make sandwiches. ¿Él podría hacer sandwiches. He really can't decide. Él realmente no puede decidir. Now, next one, Jessica. What color is she going to paint her bedroom? ¿Qué color va ella a pintar su cuarto? She might... She doesn't know. She doesn't know. Repeat. She doesn't know. Ella no sabe. She might paint it pink. Ella podría pintarlo rosado. Or she might paint it yellow. O ella podría pintarlo amarillo. She really can't decide. Ella realmente no puede decidir. Now, next one, Jessica. What are they going to name their new daughter? ¿Qué nombre le van ellos a poner a su nueva hija? They don't know. Ellos no saben. They might name her Sophie. Ellos podrían nombrarla Sophie. Or they might name her Stephanie. O ellos podrían nombrarla Stephanie. They really can't decide. Ellos realmente no pueden decidir. Now, it is your turn. I'm going to ask you a question about your father. I'm going to ask you a question about your father. What is your father going to eat for dinner? What is your father going to eat for dinner? ¿Qué va su padre a comer para la cena? Mire el formato y contésteme. Usted podría decir, por ejemplo, Él no sabe. Él podría comer tacos. O él podría comer encebollado. Él realmente no puede decidir. Solo le estoy dando un ejemplo. Usted puede usar el sustantivo que usted quiera. Le pregunto una vez más. What is your father going to eat for dinner? Excellent. He doesn't know. Él no sabe. He might eat. Donde está la línea en blanco, coloque lo que usted piensa que él podría comer. Por ejemplo, He might eat tacos. Él podría comer tacos. Or he might eat encebollado. He really can't decide.